Y desde Santiago, desde la biblioteca, los quiero llevar a la región de los ríos. Ahí en Puerto Montt, Pamela comenzó un emprendimiento que tiene que ver con el reciclaje del vidrio para poder vivir en paz, como dice ella. En Viva en Paz nosotros hacemos suprarreciclaje, que es una forma diferente de dar valor a los residuos. En el reciclaje, por ejemplo, nosotros tomamos materia prima, la pasamos por un proceso y la transformamos en nueva materia prima. Pero en el suprarreciclaje nosotros le damos un mayor valor a ese residuo. Nosotros comenzamos a trabajar el vidrio porque detectamos que aquí en la décima región había un tremendo problema con el vidrio. Si bien las personas tenían toda la intención de reciclarlo y llevarlo a los puntos limpios, aquí solamente se segregaba. Pero ¿qué pasa con ese vidrio? ¿Dónde se va? Y finalmente se va a Santiago. Entonces el costo económico y ambiental de trasladarlo hasta Santiago es tremendo. Entonces nos dimos cuenta que urgían iniciativas que valorizaran el vidrio aquí, en el origen. En el verano, por ejemplo, capacitamos a 15 internos de la cárcel de Puerto Montt, internos de buena conducta que están por salir de la cárcel y que van a tener un oficio, van a saber valorizar vidrio. Bueno, al inicio fue difícil justamente porque la disponibilidad de residuos estaba en los basureros finalmente. Entonces, ¿cómo logras ir basurero por basurero? Lo que lo hicimos, recolectando estos residuos, logramos, cierto, por cosas de la vida, esto de emprender, es tan bonito, es tan mágico, que conectamos con ello y fue como, oye, pero no lo muelan. Seleccionen las botellas que nos sirven a nosotros y nosotros se los compramos. Entonces formamos ahí un pequeño mercado con los recicladores de base. Las personas de verdad están súper dispuestas a ayudarnos. Nosotros, cuando hemos tenido campañas de recolección, toda la gente de verdad se motiva mucho. El Nico trabaja con nosotros hace dos años. Nosotros pusimos un aviso que necesitábamos un operario para lavar botellas. Y la Fundación Vesvari nos contactó y nos dijeron, mira, nosotros tenemos personas con discapacidad cognitiva que tienen el perfil para hacer ese trabajo. ¿Quieres que te llevemos postulantes? Y fue difícil porque vinieron tres personas y tuvimos que, entre todos aquí, elegir quién podía hacer este trabajo. Y bueno, finalmente el seleccionado fue Nico y creo que Lejo es el mejor lavador de botellas que existe en todo el mundo. Yo empecé trabajando desde el 2021. Llegué empezando trabajando en la empresa. Y de ahí que me quedé trabajando y yo ahora estoy acá, es bonito. Es bueno, no sé por eso porque igual es peligroso porque si tú no ocupas el vaso muy bien, el vaso se rompe. Y si lo ocupas bien, mal, te puedes cortar. Prendí de a poco y me siguieron, de a poquito me siguieron. Y ahora dicen que él es el mejor trabajador. Sí, estoy bien. Es que el Nico es como la base de todo el trabajo porque el Nico es el que limpia la botella y sin esa botella limpia nosotros no podemos seguir haciendo las cosas. Estamos como implementando diseños originales que se han solo debido en paz, como flora nativa, paisajes de la zona, flora y fauna. Y de a poquitito ir buscando como pequeños elementos que para la gente que es del sur aprecia y tiene el corazón. Y quizás la gente de otras partes de Chile como que no conoce mucho. Entonces como mostrarle a más personas como la esencia del sur. A mí me pasa que, ah, como el programa. Pero eso de dejar su huella, eso es lo que a mí me, como que me motivó. Porque primero yo empecé haciéndole fotos y videos a la PAME. Con la PAME me pasó que sí estábamos haciendo un trabajo que impacta directamente y real. No es como que ya vamos a hacer estas botellas y sacamos de circulación 100 botellas. Hemos sacado, no sé, toneladas. Sí. Toneladas de botellas. Sí, botellas. Más de 10 kilos de botellas. Mucha botellas. Se vayan al vertedero y se transforman. Y de verdad es como, ah, sí, estoy ayudando a que no haya tanto vidrio en los vertederos. Que al final no se va para ni un lado. Dejamos una huella de verdad porque yo encuentro que no es solo la PAME o Viva en Paz. Es también toda la gente que hay alrededor porque tú vas a ferias, vas, no sé, por Instagram. Y te vas juntando con gente que está en la misma parada. Creo que mi huella finalmente es inspirar y motivar a otras personas de que los residuos son valiosos y que es posible. Es posible hacer cambios en tu territorio, en tu región. Nosotros somos personas del sur, somos de Puerto Montt. Y desde aquí podemos hacer cambios que impacten. Gracias. 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 Gracias.